Vale, eh, soy un médico, soy... Oh, caso un residente... No, tengo que asegurar eso. Dios, fuera del vídeo. No, no puedo enseñar eso, no puedo. ¿A qué? Sí, ah... ¿Qué? ¡Ah! Oh, Dios. ¡Ahí ha tirado de corazón! ¡No! ¡Joder, no! En serio. En serio. ¡En serio! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Fuyó! ¡Eh, marido, eh, marido! ¡Ah! No puedo aclarar si no! Ah! Ah! No puedo aclarar. Oh, Hebslut. Hebslut. Hebslut, Hebslut. 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 Uh. Ah, yo tengo que dar. ¿Para qué? ¿Como es matita? Ya no hay mierda ¿Pero te veo algo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero haces más fuertes grandes! ¡Oh Dios! ¡Eres un epiquirado! ¡Mentiras! ¡Ah! ¡Va las higanas! ¡Sobreviviendo! ¡Está bien! ¡Pero no! ¿Esto es Rusia? ¿Para si es Rusia? ¿Para si es Rusia? ¡¿Qué?! ¿Han llegado por Behill? ¿What? ¿Hay un vehículo? ¡Ah, por cierto! ¡Oh Dios! ¡Es un gato! ¿Qué es un gato aquí? ¡Es un vehículo! ¿Qué hace un coche? ¿Qué hace un coche? ¡Yo! ¡Oh! 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 ¡Eso es la caja de poder! ¡Oh no! ¡Ay Dios mío! ¿Qué hace eso del Doom? ¡Taca eso del Doom! ¡Qué carajo! Eh ¡es el Idiota! ¡Eso es idiota! ¡No se leen envitando! ¡Es el idiota! Hay como una habitación en rosa Para el que sepa, en rosa es simplemente un color No significa que eres gay No se que niña Oh dios no No, 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 no Estoy por la distancia, por favor dios, odios Mira No 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 Vigel Un perro He visto a Carmen Wynster No 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 Oh dios, llegue, llegue Jaja, joder, joder ahí abajo Podría ir ahí, podría salir del mapa, entonces no Vale, no siempre es seguro, no siempre es seguro ¡Oh dios! Ah, tengo una play 2-1 No salí, en serio, no salí a nadie No sé, no sé, dice que es gran objetivo Vale, pasa a salir ¿Cómo? ¿Está cambiando? ¿Está cambiando? Oh dios, carter No Oh no ¡Oh no 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 no! Está ahí, está ahí Ahí hay Me jodan we, por ahí, por ejemplo Oh no! Ahí está Y todos sacan el mini Mini Oh no, carmen muestre, carmen muestre, carmen muestre Carter Carmen muestre, 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 carmen mu Tengo que hacerlo Eso es peor Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo No ¡Aaah! ¡Drol! ¡Oh, no! ¡Nooo! Éste es el nuevo corre. Éste va a currar mi boca. Me gusta siempre de tener que ir a estos pequeños nubes. Con la ropa esta. Yo creo que soy muy graciosa. Papá casi que es mejor Ahí está el rincón, ahí está el auto Que no me vea, que no me vea, que no me vea Que no me vea